Vamos a pasar al segundo bloque, entonces vamos a intentar de vuelta comunicarnos esta vez con Diana Mafia. Diana es doctora en filosofía, directora del Observatorio de Género en la Justicia del Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Diana, ¿me escuchás? Sí, los escucho. ¿Me escuchan ustedes bien? Perfecto, perfecto. Bueno, agradezco muchísimo a la gente de soporte técnico que me ayudó para esta oportunidad. Y también agradezco a las legisladoras que me invitaron a dar mis argumentos a favor de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo, que espero sean tomados en cuenta por quienes todavía no han fijado posición o tienen dudas con respecto a los alcances y fundamentos morales de este proyecto. Hablo de fundamentos morales porque en un debate legislativo corresponden razones públicas y porque debemos repetir enfáticamente, habilitar el aborto no obliga a nadie a abortar, pero prohibirlo sacrifica la vida de muchas mujeres en el circuito clandestino y no preserva ninguna vida. Hay dos formas de despenalizar el aborto, como se sabe. Una es por causales, que ya está consagrada hace 100 años en nuestro Código Penal, y otra por plazos, como se propone la ley que se debate en esta audiencia pública. Que se habilite por plazos no quiere decir que no haya razones, sino que esas razones no serán evaluadas por un tercero, sino por la propia persona gestante. Si decide continuar el embarazo, la Ley de los Mil Días le ofrecerá protección. Si decide interrumpirlo, esta ley la amparará. Estamos fundando la obligación de protección por parte del Estado de las razones que una persona tenga para interrumpir un embarazo en las primeras 14 semanas, sin que estas razones sean tuteladas, reconociendo a las mujeres en esa decisión la condición de autonomía, básica no solo como presupuesto bioético, sino como condición de la dignidad humana. En el resto de su tiempo gestacional, sigue vigente el Código Penal, que no marca plazos en su aplicación. Y ha sido inteligente por parte de quienes legislaron que no lo marcara, porque esos plazos están afectados de modo directo por el avance de la técnica médica. Dado que la mayoría de los abortos ocurren durante el segundo trimestre, la legislación por plazos ha ido variando en el mundo y la consideración de causales, respetada en la ley que estamos debatiendo, sigue siendo oportuna. Insisto, no se está legislando sobre embarazos avanzados, sino solo sobre las primeras 14 semanas de embarazo. Es de mala fe introducir en este debate otras deliberaciones no atinentes. Considero el aborto como la resolución de un conflicto moral entre la maternidad forzada y la interrupción del embarazo. Un conflicto ético entre dos males, en cuya resolución intervienen razones subjetivas y sociales. Es importante hablar de las razones sociales. El Estado ha omitido su presencia eficaz en las condiciones que llevan al conflicto. La mujer que aborta es víctima de la violencia indirecta, tal como la define la ley 26.485 de violencia de género. La ausencia de políticas públicas oportunas y adecuadas de educación sexual integral, anticoncepción y lucha contra la violencia de género. ¿Puede el mismo Estado que omite estas políticas penalizar el aborto? Estaría castigando doblemente a las mujeres. La desconsideración de las múltiples barreras para acceder a sus derechos sexuales y reproductivos implica para las mujeres y otras personas capaces de gestar asumir conductas heroicas que no son moralmente exigibles. La presencia de políticas públicas oportunas debe respaldar la decisión de cada persona gestante, tal como la asuma y como fue indicado ya hace 25 años por la Conferencia de Población de la ONU en el Cairo. Pero lejos de los derechos humanos, las mujeres somos tratadas como delincuentes y como incapaces. Si el aborto es un delito, la mujer que aborta será tratada como delincuente y la manera de reducir el aborto será reprimirlo y sancionar a quienes lo realizan. Esta ha sido la conducta de nuestro país y no por ello ha bajado el número de abortos ni se ha protegido la vida de los embriones, aunque sí han crecido las muertes maternas por abortos inseguros. La penalización del aborto no protege la vida, destina a la muerte. Este riesgo se acrecienta con la amenaza de los médicos de denunciar los abortos que llegan al hospital. Las mujeres recurren entonces al circuito clandestino, alimentado por una circulación también clandestina de dinero que hay que analizar porque supera en pocas semanas el presupuesto anual que este Congreso de Estudios. Hay que analizar porque se destina anual. Quienes estamos a favor de la legalización del aborto, defendemos la vida. Porque hay dos estrategias de defensa de la vida. Una negativa e ineficaz, prohibiendo. Y otra positiva y eficaz. Y otra positiva. Hay dos estrategias de defensa de la vida. Hay dos estrategias de defensa de la vida. Una es de defensa negativa e ineficaz, prohibiendo. Y otra negativa, evitando recursos. Se ha propuesto por fin legislar en esta segunda vida. Y es un momento histórico de acceso a la autonomía física y a la ciudadanía plena. Para las mujeres y un reconocimiento también para todas las personas capaces de gestar en este país. Que sea ley. Muchísimas gracias Diana. Se te escuchó perfecto para darte la tranquilidad.